Buenas tardes compañeras, compañeros, bienvenidos a los mayores que nos ven y al público en general. Tenemos la décima segunda reunión de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Social con fundamento lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el disolvimiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional. En la Jalisco damos inicio a la décima primera reunión de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana el día 27 de septiembre del 2022 siendo las 11 minutos. Bienvenidos a todos y todos los representantes de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana A continuación le solicito al Secretario Técnico nombre en lista de asistencia. Como indica el señor Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Abogado José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal Sergio Náñez Choliz López. Maestra Laura Liliana Aurel Píaz. Doctor Alejandro Flores. Doctor Alejandro López Hernández. Presente. Doctor Alejandro Hernández. ¿Persona? 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 Presente. María Martínez. Presente. ¿Persona? 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 Si, está junto y ya esto. muy buen color el verde es vida y si cumple doy cuenta de la regidora Liliana Oler gracias compañeros, tuvimos un receso para continuar con la sesión que teníamos planeada la sesión conjunta buenas tardes, como están la regidora no, estoy en una representación es que tuvo otra de otra comisaria bueno, damos inicio a la reunión conjunta de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana y reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa con fundamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Jalisco damos inicio a la reunión conjunta de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana y reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa bienvenidas a todas las regidoras y regidores integrantes de la comisión de las comisiones de seguridad y prevención ciudadana, así como la de puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y demás asistentes que nos acompañan a continuación, le solicito al secretario técnico, por favor, nombrar lista de asistencia licenciado Nicolás Maestro Landeros licenciado Nicolás Maestro Landeros licenciado licenciado Nicolás Maestro Landeros licenciado licenciado Nicolás Maestro licenciado Nicolás Amado Rodrigo Llosa. Presente, monje. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Lávaro. Maestra de la palabra Luciana Onea Frías. Presente. Doctor Alejandro Guendorcio Hernández. Presente. Presente Derecho en Técnicas Unidas de Emergencia. Fondo Hernández Martínez. Presente. Informo a Vigilor que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión de Reglamentos y puntos constitucionales y se encuentra en la mayoría también de la Comisión Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Gracias, secretario. Para antes también dar cuenta del oficio que envió el regidor, Carlos Villarra, para sentarse de los dos y se va a apagar su asistencia. Repuesta del oficio recibido del compañero Carlos Villarra, si aprueba su asistencia, por favor de levantar la mano. En forma de recortar aprobado. Gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de las comisiones, por tanto, se declara por un legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de por un legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, celebradas el día 24 de agosto del año incurso. 4. Lectura, discusión y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la Comisión Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como la Comisión Inicia de Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, que atiende el turno a comisión marcado con el número 271, resultado de la sesión ordinaria de fecha 28 de julio del año 2022. 5. Asuntos varios. 6. Clausura de la reunión. 7. Si está por la afirmativa, sírvase, por favor, levantar la mano. 7. Como refiero, presidente, que se ha aprobado por la mayoría de los presentes. 8. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. 8. Si, como indica el refiero, pasamos al punto número 3, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, celebrada el 24 de agosto del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido, por favor, levantar su mano. ¿La comisión de... Sí, la de Seguridad. La de Seguridad. La de Seguridad 24. Sí. ¿No dije? Sí, dije. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La de Seguridad. No, es la de Seguridad. Es la... La conjunta, de la del 24. La que se dio el 24. La pasada. ¿Fue al conjunto? Sí. Sí, de la Conjunta Seguridad y Reglamentos. Sí, se aprobó la comprometida en los reglamentos, el Consejo y el Gobierno, el... Sí, es de la conjunta. Entonces, si votamos todos. Les pido, por favor, si levantamos la mano, si estamos de acuerdo, ahora sí, todos. Bueno, el recorte está revisando. Aprobado por la mayoría de los pacientes. Continúo el control orden del día, secretario, por favor. Sí, como le pica, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura, institución de aprobación del dictamen de ordenamiento municipal, asistido por octubre que dice la Comisión, edilicia de seguridad y prevención ciudadana, así como la Comisión edilicia de la sesión ordinaria del 28 de julio del año 2022. A continuación, me permito hacer un comentario de este dictamen. Es con el fin de hacer una organización del reglamento de cementerios municipales, en este caso de Tonal a Jalisco, con respecto a la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco, que la misma en sus transitorias y siguientes señala en el artículo octavo transitorio, los municipios deberán implementar la presente ley y armonizar su normativa, especialmente en materia de panteones, en un plazo máximo de 120 días naturales. Los municipios deberán asignar los recursos suficientes para este fin. Y décimo primero, las y los servidores públicos de los municipios deberán estar capacitados y en su caso certificados en el marco de los lineamientos, protocolos y tal normativas aplicables, incluyendo la presente ley, la ley general de protocolo homologado de investigación, los protocolos dentro de los 180 días posteriores contados a partir de la publicación del presente decreto. Les pregunto a los integrantes de las comisiones involucradas si requieren el uso de la voz con respecto a este dictamen que se les envió por correo. Y si de ser así, pues adelante. Sí, en cuanto a la iniciativa que nos presentaron, tengo observación, bueno, por demás ya he citado el pendiente con el municipio, fue que fue una cosa común. Y aquí me voy a atrever a hacer un comentario precisamente en ese sentido, porque entonces ha habido que en días pasados la Fiscalía intervino el panteón de Coruna, porque tenía un área que estuvieron haciendo repósitos de cuerpos. No precisamente cumplía con el tema de la fosa común. Sin embargo, la Fiscalía tiró instrucciones que se estuvieron exhumando algunos cuerpos que estaban ahí. Y como autoridad municipal, al director, al jefe de cementerios, pues nomás se retirara a un lado. Y nosotros, por decreto de ayuntamiento, solicité al juez octavo de control de juiciamiento y justicia integral para los adolescentes escritos, para que nos diera un comunicado para nosotros tener una justificación y proteger el municipio, en tal de que hasta la fecha nunca se dio, pero al menos nosotros ya nos tratamos con un oficio. Porque estaban en su mano cuerpos a este semestre y sin que el municipio tuviera conocimiento. Por esa razón nos lo hicimos para protegerlo. Y sin que podamos cumplir, como bien lo comenta en el transitorio, de que tengamos una fosa común para poder cumplir con lo que establece la ley general del Estado, y sobre todo que anualicemos todo ese reglamento. Pero sí es un requisito fundamental. En la ausencia es una cosa común. También comentarles que, bueno, dentro del cuerpo de la iniciativa, en el artículo séptimo, por ahí habla del Código de Procedimientos Civiles del Estado Jalisco, considero que no hay materia en el Código Civil, y hacer la aclaración de que ya no existe el Código de Procedimientos Penales, ya fue abogado. Es más bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, la que nos rige ya actualmente, ya fue abogado para poder hacer la aclaración, ¿no? Ahí se le corrige. En el caso del Código de Procedimientos Civiles, ese se queda toda vez que vemos las cuestiones de registro y demás, por eso es por lo que se ve por las cuestiones civiles, no es porque tengan un acuestionamiento penal. Por eso se involucran todos los códigos. Pero nada más en ese sentido, no es porque cuando es de materia penal, pues se va a hacer eso. Pero es muy acertado su comentario en el sentido de que es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que nos ha, actualmente, el procedimiento. ¿Es del Código Nacional del Estado Nacional? Sí, es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Perdón, no me rije yo. Y en la fracción tercera del artículo noveno, tenemos actualmente es que fatura de cementerios. Entonces, ajustarlo, porque precisamente, bueno, no... Sí, ahí está ese dirección comparativo. El del lado izquierdo es como dice, y el lado derecho es como va a quedar. Ajá, es que fatura de cementerios. Sí, más igual que insistí con el tema de la cosa, ¿no? O sea, bueno, si lo dejamos en un transitorio, puede quedar, desde mi punto de vista, un poco de la cosa, 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 un poco de la cosa. El reglamento, utilizando la ley, que está tan inalto, que en general... Pues nada más, gracias. Muchas gracias por su aportación y comentarios. ¿Alguien más tiene alguna importación? ¿Hay que escúrparlo? No, acabo así porque éramos un uso sin lentes, está bien. ¿Alguien más leído? Algarse algunos como a capela, cantar sin música, ¿verdad? Pero bueno. Y aquí la arque que me la puso casi como de diez. Bien. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir dar la lectura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen. una vez hecho el estudio y análisis se somete a su aprobación y para una disculpa le voy a pedir a mi secretario que lo lea porque la verdad es que no lo alcanzo a ver mucho y voy a estar ahí titubeando en este sentido es y nomás para tomar en cuenta las modificaciones que oportunamente hace el cíndico se van a modificar en el texto del artículo siempre mencionado de los códigos de todos modos se modifica de toma la fracción y se le acuerdo derivado del estudio de análisis de consejos que hay en el cuerpo del presente dictamen y de confundir con la legislación de la legislación y no maturidad que eligen en el proceso de estudio de dictaminación y aprobación de esta armonizar, reformar y adicionar el reglamento de cementerios de Tomala, Jalisco así como el diverso de policía y buen gobierno del municipio de Tomala, Jalisco ordenamientos que válidamente adoptan el reglamento de policía y el gobierno municipal los integrantes de las comisiones de erizas que suscriben el presente dictamen proponemos los siguientes acuerdos primero es de aprobarse y se aprueba modificar las fracciones 3 y 6 al artículo 3 10 y se agregan las fracciones 23, 24, 25, 26 al artículo 4 se modifica el artículo 7 se modifica la fracción 3 del artículo 9 se modifica los artículos 10 y 12 se modifica la fracción 18 del artículo 19 se modifican las fracciones 2 8 y 9 del artículo 21 se modifican las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 26 se modifica el artículo 27 y párrafo segundo y se modifica el párrafo segundo del artículo 31 todas estas del reglamento de cementerios de Tomala, Jalisco así como adicionar los artículos 181 bis y 181 ter al reglamento de policía y del gobierno del municipio de Tomala, Jalisco para quedar como sigue no voy a permitir obviar todas las que ya se hicieron las observaciones a los artículos y las fracciones en las que se está modificando y pasamos al al segundo que es publiques en las presentes reformas en la receta municipal la toli de Tomala tercero las presentes reformas se enterran en vigor el día siguiente de su publicación en la receta municipal la toli de Tomala quedan derogadas todas las historias de orden municipal que supongan o contravengan los establecidos en las reformas aprobadas quinto una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio en un tanto de las mismas al Congreso del Estado de Carisco para el cumplimiento de efectos ordenados en el artículo 42 de la ley del gobierno y la gestión pública del Estado de Carisco sexto se faculta al presidente municipal y secretario general de este ayuntamiento a sustituir la documentación vidente al cumplimiento del presente actual es cuanto una vez hecho el estudio y análisis se someta a su aprobación y para que una vez que esté firmado el documento se envía a secretaría general para que se presente en la próxima sesión de ayuntamiento si están en la afirmativa síbanse por favor levantar su mano y como regidor que es aprobado por medio de los presentes continúa secretario por favor si pasamos al punto número 5 que es asuntos varios alguien tiene algún asunto varios y quiere el uso de la voz continúa secretario por favor pasamos al punto número 6 que es causada la reunión siendo las 13 horas con 30 minutos del día 27 de septiembre del 2022 se da por causada la reunión muchísimas gracias por asistir que venían corriendo y los que llegaron temprano con mayor razón muchísimas gracias nos vemos en la próxima gracias toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión por tanto se declara por un legal con validez todos los asuntos a tratar en este momento se somete a consideración el siguiente orden del día punto número 1 lista de asistencia y declaración del código legal 2 lectura del orden del día y en promoción en su caso 3 lectura y en su caso aprobación de la bruta de la sesión de la comisión en divisa de seguridad de prevención ciudadana cerrada el 24 de agosto del año del año en curso 4 lectura de correspondencia 5 asuntos varios 6 señalamiento del día y hora de la próxima sesión si están por la afirmativa por favor levantar su mano como lo dice el presidente que es aprobado por la unidad de los presentes contenido con orden del día secretario como lo dice el presidente agotó el punto anterior pasamos al punto número 3 del orden del día que es y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión de ley de seguridad y prevención ciudadana celebrada el 24 de agosto del 2022 se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica por lo que para darle formalidad y si no hay ninguna observación se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y es de aprobarse el contenido de la misma si no por favor levantar la mano ¿cómo lo dice el presidente que es aprobado por un envado de los pacientes? por un envado del día ¿qué es el punto número 4 del orden del día que es el título de correspondencia? adelante si para dar cuenta que se recibió por parte de la Secretaría General el siguiente oficio es el número 738 del de abogado 2022 recibido el 26 de septiembre el 25 de septiembre se recibió para dar recibimiento a este cumple que va dirigido al regidor José Armado Rodríguez Garza presidente de la Comisión de la Seguridad y de la Comisión Ciudadana y a la Regidora Laura Liliana Olia Frías presidente de la Comisión Edicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y dice lo siguiente sirve a este conducto para saber si a la vez les informo que el día 25 de agosto del año 2022 se llevó a cabo la sesión novenal de ayuntamiento y bajo juego número 3 46 se aprobó a turnar a estas comisiones la propuesta de implementar en el municipio de Tonalá Jalisco el programa pulsos de la vida mediante la modalidad que sea compatible con nuestro sistema de seguridad previo estudio a que efectúen la coordinación del gabinete de seguridad prevención y servicios de emergencia lo anterior para su estudio análisis y dictaminación final recordándole la solicitud de participación de la regidora María Estela Arginel Difombona en las mesas de trabajo que se llevan a cabo con respecto al tema firma la maestra Celia Isabel Gama Luis de León y convoca a todos los integrantes de ambas comisiones continúa el documento de la regla de la excepción llegando también a ustedes es parte de la correspondencia continúa si como indica la regla pasamos al punto número 5 que es asuntos varios alguien tiene algún asunto varios que no bueno bueno es es valente es creciente es importante dos puntos últimamente han suido muchos homicidios en el municipio al lado del Lomas del Canchín es importante entonces ver que está pasando la última noticia dos policías se metieron a una casa y murieron ahí las puertas quebradas bueno ver la manera en que podamos ser capacitados pero si eso podría ser judicializado desconozco desconozco pero que no lo comentan más el inquieto ver la manera de que de hacer un exhorto a los elementos de la seguridad pública porque les afectan los derechos humanos y si en este sentido vuelvo a alzar la voz de mi compañero regidor Alejandro que podamos ser integrantes de la Comisión de Honor y Justicia la Comisión de Seguridad Ciudadana con el propósito de saber que realmente está pasando en seguridad pública realmente ha sido hemos ido a noticia óptima noticia en la mañana a levantarme en la segunda sección vemos que está una persona fallecida y está golpeado a un costado de con él tirado manifiesta que durante la noche fueron levantados entonces este tipo de situaciones nos alerta a seguir trabajando más pero ver que esas cosas sean todavía más esporádicas del municipio también ver por los elementos que están trabajando de seguridad pública los que sí realmente están trabajando a favor de la ciudadanía proponer un aumento en el pleno del 10% de su de su sueldo porque realmente fue una preocupación del policía ya que se veía enrique alfaro se va a acabar el bono entonces vamos a regresar sueltos de 4.500 y 5.000 pesos realmente si nosotros logramos tenerles un aumento mínimo del 10% a los policías esto va a ayudar también a que tengan más conciencia de su trabajo aparte de las capacitaciones en derechos humanos sometimiento en fin todo lo que maneja el esquema de seguridad pública para que podamos tener una policía de mayor perspectiva aquellas situaciones donde el policía era bravo era macho se acabaron o sea no es integrante de una sociedad a la cual debe de cuidar pero con todos los protocolos que se requieren para poderlo hacer sin exceso de fuerza entonces se requiere una transparencia constante para que puedan ellos de manera utilizar una fuerza proporcional para que puedan cumplir con su tarea es cuanto presidente si efectivamente hoy creo que estamos bajando la guardia había un buen tiempo que no se daban todos el inícitos dentro de nuestro municipio y hoy parece que las cosas se han relajado un poquito y si están pasando muchísimas cosas es de que a nivel nacional no ha bajado en ninguna parte vemos en algunas partes de nuestro estado que está muy difícil la situación y pues algo nos tendría que aplicar para este lado pero si tendríamos que tener más cuidado en ese sentido he platicado con el coordinador y con el comisario y pues en ese sentido estamos trabajando también me lo llevo en el tinteo pues para poder seguir trabajando ¿alguien más tiene algún comentario? Continúe el muy bien siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintisiete de septiembre del dos mil veintidós se da por clausurada la décima segunda reunión ordinaria queda abierta la celebración de la próxima sesión de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria muchísimas gracias por su presencia gracias les dejo el cabello que está más para la otra vez no